La Palabra de Dios rompe cadenas y es el mismo Espíritu Santo de Dios el que inspiró la Palabra de Dios O sea que cuando tú lees la Palabra de Dios, cuando tú meditas la Palabra de Dios, cuando tú escudriñas la Palabra de Dios Tienes al Espíritu Santo de Dios, hijos la solución, la clave está permanecer y obedecer Para muchos es difícil pero no es imposible Jesucristo debe ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros planes El centro de nuestros sueños, de nuestros propósitos Y en el versículo 4 dice como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Tú y yo nada podemos hacer sin Jesús Por eso la Palabra de Dios dice encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán confirmados Por eso la Palabra de Dios dice deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón Por eso su Palabra dice más buscar de su reino y su justicia y todo lo demás Su Palabra dice mi socorro, mi sustento, mi ayuda, viene de quién ¿Qué somos? Sí, Jesús